En el municipio Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, brigadistas de rescate continúan este sábado con las labores de remoción de los escombros que dejó el terremoto de 8.2 grados del pasado jueves. Poco antes de las 7 de la mañana, los elementos del Ejército, Protección Civil, Policía Federal, Marina y la Brigada de Topos llegaron al Palacio Municipal de esta población oaxaqueña para retirar montones de piedras, tierra y varillas. Este edificio resultó severamente afectado, pues la parte lateral se colapsó por completo y con ello un mercado que se ubicaba en la planta baja. Elementos del Ejército Militar y policías municipales resguardan el perímetro por seguridad de los habitantes, quienes permanecen alrededor para mirar con consternación lo que dejó el temblor cuyo epicentro fue a 137 kilómetros al sureste de Tonalá, Chiapas. El movimiento telúrico afectó a 41 municipios en el Istmo de Tehuantepec, aunque hasta el momento se han contabilizado 45 muertos, de los cuales 36 son de Juchitán de Zaragoza, de acuerdo con las autoridades. Con información e imágenes de Carlos Trejo Serrano, enviado Notimex.